¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar cómo descargar la beta oficial de Fortnite para Android. Pero antes de nada quiero deciros que si conseguimos llegar a 2000 likes en este vídeo y todo el mundo se suscribe al canal, le voy a regalar una tarjeta de 10 dólares, una tarjeta de 1000 pavos a un suscriptor que deje un like en este vídeo, se suscriba a mi canal y active la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, comparta el canal y ponga un comentario positivo. Así que gente, ¿a qué esperáis? Dejar un like en este vídeo y suscribiros para poder ganar estos 1000 pavos gratis en Fortnite. Ahora sí que sí, dicho esto vamos a comenzar con el vídeo de cómo descargar la beta oficial de Fortnite para Android. Vale chicos, deciros que hace unas horas, dos horas exactamente, ha salido el trailer oficial de Fortnite para Android. Y en la página oficial de Epic Games tenemos ya por fin la descarga de esta beta, por así decirlo, de Fortnite para Android. Vale chicos, esta beta está actualmente disponible para Samsung Galaxy S7, S7H, S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, Note 8, Note 9 y Tab S3 y Tab S4, solamente para esos teléfonos. Luego chicos, tenemos una mala noticia y es que pone que los poseedores del nuevo Samsung Galaxy Note 9 y Galaxy Tab S4 tendrán acceso a la nueva skin de Galaxy. Así que chicos, definitivamente según esta noticia que tendréis abajo, el link en descripción para poder verlo vosotros mismos, según Fortnite, esta skin de Galaxy solamente va a estar disponible para la gente que tengamos Samsung Galaxy Note 9 y Galaxy Tab S4. Sinceramente, una noticia malísima, ya que para mí estaría bastante bien que esto fuera un pack, el cual fuese completamente gratis para la gente que tuviera el Samsung Galaxy Note 9 y el Samsung Galaxy Tab S4. Y para la gente que tenga Playstation, Xbox o PC se pueda comprar este pack aparte. Sinceramente, bastante mal hecho, entre comillas, por Fortnite. Y luego chicos, tendremos básicamente abajo como descargar la beta. Simplemente debajo de la imagen de donde está la skin de Galaxy, cuando os metáis en el link de abajo, miráis la página de Epic Games y debajo de la foto de la skin de Galaxy tendremos un link para descargar Fortnite para Android. Deciros que no solamente se pueden utilizar la beta en este teléfono, simplemente que en estos teléfonos de Samsung Galaxy estará disponible la skin de Galaxy, es lo único. Se puede también descargar para varios dispositivos como Huawei, se puede descargar en Nokia, Racer, Xiaomi, etc. Basa de teléfonos, lo podéis ver vosotros mismos en la página que tendréis abajo en descripción. Un vídeo bastante corto, sinceramente, simplemente quería informar de esto, de que se puede descargar por fin la beta oficial de Android y próximamente en unos días tendréis un vídeo bastante importante sobre también Fortnite para Android, de cuando saldrá oficialmente para todos los dispositivos móviles. Ahora sí que sí, dicho esto gente, me despido, un saludo, adiós.